bueno mis amigos por acá nos encontramos una vez más visitando unos lugares bastante metidos bastante remoto pero pues también un lugar donde en esta ocasión nos esperan muchos crack de esta zona la verdad estábamos completamente sorprendido acá producción esperaba encontrar 1 2 3 4 5 chicos pero la verdad que no hay qué bonito que agradable porque por acá la comunidad nos está esperando en esta ocasión queremos mostrarles por acá queremos mostrarle un lugar icono de esta zona también decirte está en esta ocasión no venimos solos acompañan nuestro canal hermano adn aventures así de que en esta ocasión amigos vamos a hacer como una le vamos a llamar una excursión porque la verdad producción sólo esperaba unos cinco o seis chicos en este lugar pero agradable que los jóvenes por acá nos estaban esperando de hecho en el camino veníamos y ya nos estaban escribiendo un abrazo fuerte para estos chicos que la verdad que son unos grandes crack así de que amigos quieres ver la aventura que vamos a hacer este día y tenés que ver el vídeo completo así de que vamos a una nueva aventura y bueno como les comentaba más amigos producción esperaba cinco crack pero en verdad tenemos acá todos estos chicos todos son unos crack verdad y este día nos van a acompañar acá a una nueva aventura así de que démosle va vamos a caminar como media hora más o menos ahí estamos y démosle démosle bueno les comentamos que nuestro canal hermano adn aventura pues en esta ocasión nos ha venido de ser compañía que impresiones tenemos ver a todos estos crack acá reunidos pues fíjate que ya teníamos la idea que nos iban a estar esperando ahí algunos muchachos que hemos visto en algunos vídeos anteriores estudios bajamos imaginamos qué cantidad era la que iba a ver ahora sorprende la verdad va ya viste que son chicos bien humildes bien sencillos muy educados y la verdad pues hemos estado en contacto vía teléfono y pues en el camino veníamos me estaba mensajeando hay qué onda por dónde viene si ya vienen o sea confirmando si venimos el camino estaban pendientes estaban pendientes así es de que nos espera una caminata más o menos de media hora pero decirle a la linda comunidad caminar es deporte va por ahí algunos cuestionamientos por ahí así de que vamos a ir a hacer deporte caminata de media hora démosle entonces por mí amigos por acá estamos haciendo una gran travesía nos dice que acá se llama el colocho acá estamos frente al a la iglesia cristiana jet semaní pero les vamos a mostrar amigos esta gran travesía que andamos haciendo este día la verdad pues hemos quedado completamente impresionados son tantos jóvenes que se nos ha incorporado esta tarde así es de que el pica por acá acaba de subir pero nos bajamos porque traemos mucho peso así de que vamos con rumbo hacia una finca icono de esta zona así de que vamos a ver cómo nos va en esta aventura queremos mostrarles algo muy bonito que sabemos que le va a causar mucha nostalgia a toda nuestra linda comunidad que sabemos que un en algún tiempo atrás aquí ellos anduvieron cortando lo que es el café y pues todo lo que hace se hace acá en los zonas de cafetales déjanos en la caja de comentarios si te suena este lugar que te acabamos de mencionar acá nos dicen que ya es calzontes arriba del departamento de santa ana si acá nuestros amigos nos están enseñando este árbol de naranja nos dicen que acá estamos en la finca santa maría y acá le pertenece a calzontes arriba vaya esta finca nos dicen que está abandonada amigos ahorita nos dirigimos hacia lo que es el casco de la finca totalmente abandonada recordemos pues que antes del régimen de excepción en todos estos lugares las pandillas lo ocupaban para movilizarse para esconderse y acá pues una familia completamente cafetalera pues tuvo que verse en la necesidad de abandonar esta finca así de que ya te vamos a mostrar su interior del casco de la finca así de que es una lástima porque esta zona hoy en día nos dicen que es muy buena en cuanto al café de hecho nos comentan los jóvenes que todavía se encuentran cortando café un poquito más arriba de lo que es esta zona y por acá te mostramos este es el casco de la finca acá andamos con todos los cracks de la zona y por acá te vamos a seguir mostrando todo lo que es el casco buenas tardes que andan haciendo por acá madre de trabajar conociendo este bello lugar de trabajar madre puchica usted también madre con quien te da gusto madre con ángela noemí ortiz ángela noemí ortiz y usted madre por berlín ortiz y usted andamos haciendo vídeos para mostrar este moxa finca que dicen que la finca de santamaría ruby sus aventuras mi nombre giovanni qué mensaje le mandamos a nuestros hermanos salvadoreños allá fuera de aquí de santana que les pongo la del salvador y aquí somos bien inteligentes ajá nos conseguimos la tortilla sí 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 echando el arte verdad ahora está descansando porque y la uya me vine a ver quiénes eran de verdad y para las parras de bambú que todas las están robando de verdad se están llevando ahí vamos a encontrar estos ricos ahorita vamos a encontrar los ricos ahorita se las vamos a quitar y con esa misma les vamos a dar bueno ha sido un gusto madre y por acá les seguimos mostrando amigos parte lo que es el casco de la finca santamaría de lo que antes fue una finca santamaría así es de que bueno así se encuentra hoy en día la verdad pues podemos apreciar que esto ya son unas ruinas prácticamente amigos el techo está completamente dañado ahí dice bodega herramientas oficina y bueno vamos a continuar la caminata amigos porque la verdad que apenas comenzamos este lugar sólo lo vamos a utilizar para dejar estacionado el vehículo porque nos espera un buen camino de aquí hacia adentro vaya mis amigos por acá nos van a contar parte de lo que existe la historia de esta casa que representó esta vivienda digamos que ha representado mucha de que vive hay gente millonaria si los dueños eran cafetaleros y ese tipo de madera que estamos viendo es madera fina sí porque recuerde que cuántos años te le calcula la casa que tiene chica por lo menos más de 50 años y por ahí está la madera la madera fina el corazón del palo madre del corazón del palo madre la mayoría lo ocupan también para cerco para el cerco que bien que bien entonces aquí fue el casco la finca y todo esto sí y bien de lujo si estamos viendo y hace muchos años queda quedó ya abandonada y imagínense ahí para que esté así de arruinada la casa tiene que unos 50 años que la han abandonado sí 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 ya es vivísima bueno vamos a caminar porque nos espera buena caminata estamos estamos y bueno vamos a continuar por el interior de acá vienen más jóvenes vamos a caminar por el interior de una de varias veredas que tiene la finca santa maría acá les comentábamos que es este calzontes arriba así es de que vamos con rumbo hacia otra finca amigos totalmente icono de esta zona así de que la caminata ahorita la vamos a iniciar pero venimos contentos porque acá tenemos a nuestros amigos lugareños que ellos de muy buena voluntad vienen acompañándonos vienen de guía así de que fincas totalmente abandonadas amigos que lastimosamente esta zona es muy buena por la altura que tiene es muy buena para la cosecha del café y que hoy en día pues lastimosamente las tierras están desperdiciadas déjanos en la caja de comentarios quién es el propietario de esta finca vamos a ver si encontramos a alguien en el camino que nos diga quiénes son los dueños o quiénes son los dueños de esta finca y bueno mis amigos la verdad pues acá venimos caminando por estas veredas nos comentan acá no son buenos amigos que para venir a estos lugares pues es muy necesario cargar guías ya que nosotros no somos de las zonas no conocemos absolutamente nada y pues nos siguen comentando ya sólo vamos a preguntar a uno de ellos nos siguen comentando que en estos lugares saben verse coyotes venados otros tipos de animales que saben culebras verdad que saben habitar estos lugares porque el lugar prácticamente como nadie lo habita acá son muy felices los animalitos en este hábitat así de que nadie los daña nadie los lastima muy difícil que puedan ser cazados también así es de que bueno acá venimos haciendo este contenido en esta finca santa maría del cantón calzontes arriba del departamento de santa ana la verdad como les comentaba un inicio es una lástima que la finca está en total abandono muy buenas para la producción de café y bueno vamos a ver por acá cada reunión todos los jóvenes estamos ya de en la aventura le vamos a preguntar acá al amigo qué tipo de animales podemos encontrar por acá pues aquí hay de varios animales como cuáles por ejemplo el coyote ajá renados culebras ajá de todas clases animales de todas clases y lo bueno que como esta tierra nadie la visita ajá se mantiene sabe en cabal se mantienen los animales aquí no 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 corren peligro porque no los molestan verá mucho menos los van a ir a cazar es excelente si hay al cususco también ajá este tacuacines de todo de todo de todo es excelente de aquí le digo que es original el ambiente me llega me llega así de que continuamos por acá amigos recorriendo esta finca que un día le dio trabajo a toda esta linda comunidad coméntanos cuántas veces veniste a cortar café la finca santa maría del cantón calzontes arriba del departamento de santa ana déjanos en la caja de comentarios la verdad un clima súper rico súper fresco como dato curioso amigos las señoras que nos encontramos allí en el casco de la finca nos comentaron fuera de cámaras que ellas andaban haciendo algunas cosas por acá y dicen ellas bueno por acá les mostramos esta cueva de que puede ser de cusco acá tenemos tres tres cuevas esta es una esta es otra y según nuestros amigos que son expertos en esta zona son de cusco pero abundan los cusco mira ahí está otra otra cueva de joder puya mano aquí hay otra cueva bueno les venía comentando la señora andaba haciendo no dijo que andaba haciendo pero coyote ey hay riegue entonces ah en brava quizá anda bueno les estaba comentando la señora se asustó las señoras que estaban ahí ajá dijeron que aquí andaban haciendo no dijeron que andaban haciendo va pero dijo la señora yo escuché muchas voces de gente y me vine para el casco de la finca dijo porque aquí no viene gente se asustó la señora ey aquí es el límite ah es el límite y estoy a San Gotardo vaya entonces amigos vamos a que impresiones te da que la señora nos dijo que se asustó la señora andaba haciendo unos mandados por acá no sabemos que porque no dijo la señora pero dijo yo me vine para el casco de la finca porque escuché muchas voces porque porque como acá al lugar no lo visita nadie solo prácticamente que impresiones te da que la señora te diga a morir bueno nos haya dicho yo me corrí ah la verdad que como por lo solo ajá no ver gente ajá porque ya son dos señoras ajá bien señoras verdad y tal vez por la voy a hacer asustar no así dijo yo me regresé para el casco de la finca porque escuché muchas voces de hombres dijo porque en realidad venimos como 15 personas sí claro pero que sensación te da que la señora hay que reaccionar sí es normal la verdad sí es normal es normal verdad la señora se asustó y por eso mejor decidió regresarse sí ahí se asustó digamos por porque por la bulla sí claro claro muchas personas ajá y como les repito aquí es raro que anden muchas personas sí sí la verdad que no se sabe de eso ajá no se sabe de eso verdad y ahí estamos entonces amigo y bueno amigos por acá llegamos ya al final de lo que es la finca Santa María del Cantón Calzontes arriba acá a nuestras espaldas la hemos dejado ya lo que es la finca así de que si eres nuevo en el canal te pedimos que nos que te suscribas es completamente gratis ayúdanos a compartir los videos amigos para que podamos llegar a más personas así de que gracias a toda esta linda gente que nos apoya en compartir los videos en suscribirse al canal así de que gracias y estos chicos la verdad un abrazo fuerte son unos verdaderos cracks ellos vienen con toda su buena voluntad de mostrarnos estos lugares hermosos que tiene acá Santa Ana esta es la calle que hemos dejado la calle que te conduce hacia el volcán de Santa Ana así de que estos chicos la verdad muy especiales muy 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 buena onda así en el vol salvadoreño muy buena onda se les agradece mucho por ese buen gesto así es de que hay comentarte llevamos otra ruta la verdad la tuvimos que abandonar esa ruta que en un inicio traíamos planificado visitar pero lastimosamente nos hizo falta una herramienta tan importante para ese contenido así es de que lo tuvimos que suspender ni modo pero desviamos esa ruta pero aquí estamos amigos creándote este contenido mostrándote estas fincas que sabemos que hace muchos años atrás viniste a cortar café a esta zona así es de que también complacido de mostrarte estos lugares hermosos que tiene El Salvador respirando aire puro y pues no nos resta más que decirte gracias por ese apoyo y por supuesto pues nos vemos en una próxima aventura